Tenía las calles para él solo y una noche que pensó podría conseguir alguna buena presa. Lo que no sabía este joven felino es que se había internado en los dominios del hombre. El toque de queda por el COVID-19 mantenía la ciudad desierta, lo que le dio confianza al Puma para seguir internándose en la selva de cemento. Probablemente no lo descartamos, este individuo bajó y se acercó a la ciudad a raíz que no había movimiento humano y se sintió con la libertad de seguir explorando y llegó hasta estos lugares. A medida que la noche se iba, su presencia fue alertada por más y más personas. Incluso carabineros lo escoltó por un buen rato sin perderlo de vista. Pero al Puma poco le importaba y siguió su recorrido, tanto así que se fue desde Providencia a Ñuñoa. Algo desorientado y tratando de evitar a los vehículos y a las personas que ya lo acorralaban. Se dice que es silvestre y pudo descender desde el Cerro Manquehue o cruzar al San Cristóbal, atravesar el río y perderse entre las casas y edificios. Al llegar la luz del día, buscó refugio y de paso mostró sus mejores cualidades. Saltó varios muros para finalmente refugiarse en el garage de una casa. Mi hijo que vive aquí arriba lo vio y me llamó por teléfono avisándome que no sacara a los perros para que no les hiciera nada. Afuera todo un operativo por parte del SAC y carabineros para atrapar de la mejor manera al ya famoso Puma, que a esas alturas era la estrella de todos los matinales. Maravillado de ver a este Puma, uno se pica en sus patas, en su cola, cómo se mueve. Sí, uno que es ignorante en el tema animal ya lo encuentra maravilloso. Se metió aquí en el garage, debajo de uno de los vehículos nuestros, esperaron que se tranquilizara, le dispararon un dardo somnífero. Pasó un largo rato, como una media hora más o menos, y sacaron al Puma ahí en la mallita, estaba durmiendo ya. Y con un sueño profundo terminó la aventura por la ciudad de este Puma, que ahora estará a cargo del SAC para su recuperación. Ya se le sacó una muestra de sangre, ya se le hidrató, está en buena condición corporal para lo que es un ejemplar juvenil de Puma silvestre. Tampoco presentaba lesiones por algún ataque de otros animales. Una vez que vuelva a su hábitat natural, podrá ayudar a entregar más información de su comportamiento. Va a contar con un collar satelital con seguimiento GPS. Este seguimiento va a ser parte de un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad, el SINBIO, que estamos desarrollando como Ministerio de Medio Ambiente. No se descarta que con el toque de queda, sin autos o gente en las calles, se pueda volver a ver otro animal silvestre como este joven Puma, que vivió una loca noche en la ciudad.